¡Vamos! ¡Yo quiero ver esta! ¡Déjame! El nombre de la lista es del más lindo al más feo. Clara es el primero. ¿Yo? ¿El más lindo? Luego Tolkien y luego yo. ¿Soy el segundo? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Quiero ver! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! ¡Yo soy el 11! ¡Yupi! ¡Número 11! ¡Ja! ¡Mira eso! ¡Soy más buen mozo que tú, culón! ¡Eso es pura mierda! ¡Ay, sí! ¡Gran cosa! ¿Se sienten mejor? Clara es el más lindo de la clase. Luego Tolkien y Stan. Y último es Francis, Carmen y... ¿Yo? ¡Eres el último! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mira tú mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Carmen, tú eres el penúltimo. Y estoy mejor que él. ¡Soy más lindo que Kyle! ¡Sí! ¡Soy más sexy que Kyle! ¡Más sexy que Kyle! ¿Soy el último? ¿Último? Oye, es una lista estúpida. ¿Recuerdas? ¿Fui elegido como el más feo de la clase? ¿Qué? ¿Qué importa lo que piensen las niñas, no? ¡No! ¡Suscríbete al canal!